Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú ¡Gracias! 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 ¡Esperate ahí campeón! ¡Párate! ¡Gracias! 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 Una obrera, haber puesto una obrera. La 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 obrera, haber puesto una obrera.